Hola, soy peperos, soy peperas y gamers en general. Estamos aquí en la cueva en llamas del juego de Legends Zelda de Miniscap. Hemos cogido la vara al revés y se nos ha abierto ya el primer portal para regresar. Entonces vamos a seguir con esta cueva. En principio vamos a dejarlo así. No, somos pequeñitos. Ostras. Vale, en principio tenemos que... Me da a mí que es peper. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vale, sí. Venga. Muy bien. A la primera. No sé qué ha hecho. No puedo usar la vara. Venga. Que bien que tú puedes. Son unos sistemas de robo. Muy bueno. Vale, y ahora esperamos, nos subimos otra vez y nos vamos de paseo. Vamos a hacer deoping. Un de menos. Un de menos. Un de menos. Un de menos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente Aquí No hay problema Ah Hostia Así Toma ya Venga Vamos Ya tú puedes Abierto Vale Venga, me tiro Vamos a ponernos la barra otra vez Cogemos el cofre Has conseguido una piedra de la suerte Olé No Mierda Vamos a ponernos la barra otra vez Vamos a ponernos la barra ¡Ah, no hay! ¡Ah, no hay! ¡Ah, no hay que hacer! ¡No hay que hacer! ¡Bien! ¡Conseguido! ¡Vámonos por aquí! ¡Nos tiramos! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Y al tornado! ¡Ahí, ayí, ayí, ayí! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Ahora, cocorrerlo! ¡Eh, la lista! ¡Paso! ¡Puy! ¡A por mi tornado! ¡Joder! ¡Por aquí ha estado otro tornado! ¡No! ¡Ha conseguido 100 rupias! ¡Estaba contentísimo! ¡Bueno, si fuera dinero de verdad! ¡Pues sí! ¡No me tengo ganancia en aura! ¡No estaría nada! ¡Eh! ¡Va! 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 Despacito y con buena vela. Venga. Y yo paso. Joder. Vamos. ¿Cómo vuelvo entonces? Vámonos. 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 ¿Será por el mismo lugar de los tornados? Vámonos. 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 Al final, mira. Voy a coger el cofre. Porque ya estamos aquí. Vámonos. Vámonos. Mira, para una de esta de la suerte. Vámonos. 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 Que tengo la bolsa llena del dinero Entonces Mucho dinero que vaya cogiendo ya No me va A aumentar más Yo tengo el límite Así que estoy deseando ampliar mi bolsa A ver Me imagino que será aquí Ay no 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 Soy tonto Vale Esperamos A que vaya para arriba Porque si lo hacéis como yo Mal vais Venga vamos para arriba Y hemos llegado A la última fase Vamos a dejar aquí El vídeo A ver Aquí Vamos a guardar aquí Antes de entrarnos Al Malo de esta fase Al jefe final Vamos Pues nada chicos Pues nada chicos Ya sabéis Un me gusta Me vendría bien Suscribiros También me viene bien Comentar Pues igual Me viene genial Porque así Os respondo Y He guardado otra vez Y nada Ahora en el siguiente vídeo Vais a ver el monstruo final De esta cueva En llamas Y nada Así que nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Gracias por ver el monstruo final Gracias.